15 años sin Jaime de Marichalar, la verdadera razón por la que la infanta Elena se divorció. Ya se cumplen 15 años desde que se divorció oficial, y formalmente del que parecía que iba a ser el hombre de su vida, y se convirtió en el padre de sus dos hijos. 15 años sin embargo, las razones que la llevaron a separarse de Jaime de Marichalar no están claras tanto tiempo después. Ahora, te cuenta toda la verdad sobre por qué se les acabó el amor. Te lo contamos todo a continuación. La primera boda real en casi un siglo El 18 de marzo de 1995 Casa Real se vestía de blanco para celebrar el compromiso de la hija mayor de los, por entonces, reyes de España, don Juan Carlos I y doña Sofía. La infanta Elena le decía así, quiero al que pensaba que sería el amor de su vida, don Jaime de Marichalar, y ambos formaron un matrimonio lleno de amor que, desgraciadamente, terminó en fracaso. Tuvieron dos hijos, Froilán y Victoria Federica, quienes han sido protagonistas de muchas polémicas mediáticas por haber protagonizado desencuentros en la vía pública o por tener una vida sociable que muchos jóvenes querrían. Pero, independientemente de estos casos, los hijos de este matrimonio fallido no han dejado de perder el contacto con su padre, con el que los hemos vistos en muchas ocasiones. Ya van 15 años cese temporal de la convivencia matrimonial de la infanta Elena y Jaime de Marichalar. El 13 de noviembre de 2007 se hacía pública esta noticia que, por muchos rumores que hubiese, no se esperaba y que sorprendía a todos los españoles ya que se trataba de un divorcio dentro de una casa real, tal y como se confirmó años más tarde. Cabe recordar que lo que más le preocupaba a los monarcas por aquel entonces era cómo manejar públicamente el divorcio de su hija con don Jaime de Marichalar. Era una situación nueva para la casa real y, como ya han demostrado en muchas ocasiones, las opiniones y las críticas a las que están expuestos por ser imagen de un país les provocaba inquietud. Tras pasar a ser un secreto a voces, los reyes hicieron pública la decisión del matrimonio. Lo cierto es que Casa Real nunca confirmó de forma oficial los motivos que llevaron a la duquesa de Lugo y a Jaime de Marichalar a divorciarse. Sin embargo, entre el núcleo cercano de la infanta sí se comentaban ciertas actitudes del padre de Froilán y Victoria Federica que sacaban de quicio a su esposa. Por lo visto, él era muy aficionado al ocio nocturno y mantenía una agenda social muy ocupada, mientras que doña Elena se decantaba más por la vida hogareña y familiar. La hija de don Juan Carlos y doña Sofía empezó a cansarse de esperar a su marido hasta las tantas de la madrugada, y ésta era sólo una gota de todas las que colmaron el vaso de su paciencia. Se creó así una especie de cóctel molotov que terminó estallando con aquel cese temporal de la convivencia del que ya hacen 15 años. Además, se comenta también que Jaime de Marichalar tenía un fuerte carácter, y que las salidas de tono con doña Elena eran habituales. De hecho, hace poco se dio a conocer un tenso enfrentamiento que ambos protagonizaron en las calles de Nueva York, donde hubo, incluso, insultos.